Cirugía post-maternidad es el tema que aborda el cirujano plástico Ernesto Parellada en nuestro bloque de belleza. Doctor Parellada, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero que nos informe acerca de las cirugías que se deben realizar aquellas mujeres que ya fueron mamá luego del parto. Bien, eso se llama cirugía post-maternidad o los americanos tienen un nombre que es genial, se llama Mami Makeover, que no tiene una traducción explícita al castellano, pero que son los procedimientos que, te voy a corregir, se pueden realizar después de la maternidad, depende de lo que cada mujer le moleste, pero bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer. La maternidad, por supuesto, no es ningún secreto, lo que cambia en el físico de la mujer es principalmente la zona de las mamas y la zona abdominal. Eso es lo principal. Después puede haber alguna otra cosa que, por supuesto, todas las mujeres que son madres me van a entender, o empieza a estar un poco más cansada, la mirada un poco más cansada, ya generalmente tienen entre 30 y 40 años, y entonces también se empiezan a ver al espejo algunas cosas a nivel de la cara que quizás no les gusta. También puede haber si hubo varios partos o demás, puede haber algún tipo de, algún grado de incontinencia o algún grado de algo que no les guste en la zona genital. Y todo eso también se puede corregir en lo que es esta categoría de cirugía post-maternidad. ¿Qué tiempo se debe esperar luego de tener la criatura? Bueno, es muy importante esa pregunta porque uno a veces tiene el concepto de cosas que uno escucha por televisión, que tampoco son así, que dicen, bueno, tal o cual persona en el momento del parto había un cirujano plástico y le sacó todo lo que le sobraba. Pero mentira, o sea, Pampita, por ejemplo, a los 15 días estaba bailando en el caño porque es Pampita y tiene una genética totalmente privilegiada y diferente a la de todos los simples mortales como nosotros. Pero normalmente uno, antes de hacerse cualquier procedimiento de cirugía plástica para mejorar estas áreas que estoy diciendo, tiene que esperar entre 6 meses y un año, dependiendo de cuál sea el área que uno quiera modificar o que quiera corregir. Por ejemplo, si vos me estás hablando de una paciente que viene y que quiere hacerse un procedimiento sobre las mamas, por ejemplo, lo más común es que las mamas con la lactancia estén vacías y estén caídas, lo que uno habitualmente tiene que hacer es colocar un implante y muchas veces levantar esa mama, lo que tenemos que hacer es esperar 6 meses, pero no desde el nacimiento del hijo, sino 6 meses después de terminar completamente la lactancia. Si estamos hablando que el promedio de lactancia es de un año a un año y medio, más o menos, estamos hablando que dos años desde haber tenido el chico. Entonces, es muy importante eso siempre en la consulta con el profesional porque tengo muchas pacientes que vienen habiendo tenido el chico hace quizás un mes y me dicen, me quiero hacer las mamas. Bueno, no, tenés que esperar hasta terminar de amamantar y tenemos que recalcar que esto es súper importante, que no tenemos que incentivar a la mujer a que corte la lactancia para poder operarse. Lo punto número uno es la lactancia que es fundamental en cualquier principio de niñez, durante los primeros 6 meses es fundamental y después hasta el año, bueno, cualquier pediatra te lo puede decir. Lo más importante es que incentivemos eso y después, una vez que termine con la lactancia, bueno, ahí vemos qué es lo que podemos hacer. Si le importás en el futuro, piensa que dar más hijos. Bien, no, si importa, eso es otra pregunta que la hacemos nosotros siempre y es muy importante lo que tocas. Si vos me decís, yo, no sé, por ejemplo, tuve mi hijo, di a amantar un año, esperé 6 meses, vengo y me quiero operar, yo te voy a preguntar, ¿vas a tener más hijos? Y si vos me decís sí, yo te voy a preguntarte cuándo, porque si vos me decís, yo voy a tener un hijo el año que viene, tenés que pensar muy seriamente si te conviene operarte ahora o te conviene esperar cumplir con todo tu plan familiar y el día que vos digas, listo, hasta acá llegué, no voy a tener más chicos, recién ahí operarte. ¿Por qué? Porque la cirugía, tanto el aumento como el levantamiento o la que sea, lo mismo con la panza, no va a prevenir, no va a evitar los cambios que vienen con el embarazo o con la maternidad. Y entonces ya vamos a ver quemado esa nave, es decir, vamos a ver arruinado de alguna manera la cirugía con el siguiente embarazo. Por supuesto, esto es variable. Hay chicas que tienen implantes mamarios, se embarazan y la mamá no tiene un gran cambio. Pero hay otras que sí, que tienen el mismo cambio que tuvieron la primera vez que se embarazaron. Con lo cual, yo, si estás entre chicos y no vas a esperar 6, 7 años para tener el siguiente, yo te sugiero generalmente que esperes y después hagamos la cirugía. ¿Y con el abdomen? Con el abdomen, bueno, tenemos que ver también, de acuerdo a cada paciente, qué es lo que se altera. Lo que más comúnmente pasa en la mujer que ha tenido hijos es que aparecen estrías, aparece flacidez, aparece un poquito de grasa, que si bien después del parto o de la cesárea es muy común que la mujer lo pueda eliminar y lo pueda recuperar, muchas veces queda algún depósito de grasa medio rebelde y algo que es fundamental y que le pasa a un montón de mujeres es lo que se conoce como diastasis de rectos. Es decir, los músculos de la panza, los músculos rectos abdominales se separan y esa separación después muchas veces no vuelve a estar un músculo pegado con el otro. Eso ocasiona que haya como si fuese una panza que tiene la mujer, pero que en realidad no es de grasa, sino que es de que el músculo está vencido, entonces todo el contenido que está dentro del abdomen se va para afuera. Entonces eso tenemos técnicas para poder corregirlo. ¿Y ahí qué se hace? En ese caso lo que se hace es una abdominoplastía clásica y como parte de la abdominoplastía, que es una suma de procedimientos, uno de los procedimientos es la aplicatura de los rectos, es decir, es volver a ubicar los músculos rectos del abdomen en su posición anatómica normal, lo que comúnmente yo le digo un corset interno. Normalmente no requiere ningún tipo de prótesis y por prótesis me refiero a mallas. Normalmente esto no requiere mallas. Las mallas se dejan generalmente cuando hay defectos más complejos de la pared, por ejemplo que hayan tenido cirugías anteriores y ya el músculo no esté estirado, sino que esté roto. En ese caso estamos hablando de otra cosa, de una entidad diferente, que también se puede dar en las mujeres post-maternidad, con varias cesáreas y demás, y ahí en ese caso sí a veces tenemos que utilizar mallas. ¿Y el tiempo de espera para ver el abdomen cuando se puede tratar, luego de la maternidad? Luego de la maternidad y como te decía, más o menos entre 6 meses y un año, dependiendo también de cuánto vos amamantes. ¿Por qué? La lactancia, otro de entre tantos beneficios que tiene, uno de los beneficios que, te lo digo como cirujano plástico, es que ayuda mucho a descender el peso que uno ganó con el embarazo. Entonces, la mujer que amamanta, el tiempo que tiene que amamantar, es mucho más probable que recupere o que se acerque lo más posible a la figura que tenía antes del embarazo que a aquella mujer que no da amamantar. Perfecto. Doctor Varellada, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Informó Doctor Ernesto Varellada, especialista en cirugía plástica y reparadora. Avenida Colón 3445, Mar del Plata.